Hola, hola, ¿qué tal señoras y señores? Hola, hoy no puede ver nada en internet porque todo se le... Es mi amiga la venenosa y donde quiera que esté amiga, te mando saludos. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Estamos haciendo un en vivo rapidísimo para todos los seguidores de Adrián Jiménez El Show en YouTube porque el día de hoy tenemos cosas importantes que comunicarles y bueno, pues estamos en un lugar histórico, en un lugar muy bonito donde vienen a grabar películas, series de televisión, telenovelas. Estamos en el corazón de Cuautla Morelos, Marco, ¿ya? ¿A poco no? Nuevamente. A cada rato estamos aquí. Miren, así se ve está el área del tren o el ferrocarril. Miren, así está de bonito. Tú puedes venir con toda la familia, subirte a estos vagones que pues obviamente ya no están en funcionamiento. Está muy bonito, Marco, ya es la verdad, para venir con la banda. Sí, está súper padre, es algo histórico. Algo de aquí que realza mucho la historia de Cuautla Morelos. Y pues nada, tenemos una gran noticia para todos los que nos siguen aquí a sus seguidores de Adrián Jiménez porque, bueno, mejor que les diga Adrián. Oigan, pues resulta que están grabando creo que una película o algo. Miren, hablando acerca de que aquí vienen a revisar muchas cosas. Están grabando algo. Pero bueno, déjenme decirles, antes de que nos interrumpan o que nos digan no pueden grabar ahorita porque está rodándose algo. Pues déjenme decirles que tenemos nuevos proyectos en medios de comunicación que estaremos ya pronto compartiendo con todos ustedes. Fíjense que estamos en el 98.9 FM, allá en la zona oriente del Estado de México. Nos puedes escuchar de lunes a viernes de 6 a 7.30 de la tarde. Pues ahora vamos a arrancar un nuevo proyecto en televisión. Esto a través de Facebook Live. Nos van a poder ustedes ver. ¿Qué va a hacer Marco Jazz? Vamos a presumirles. Para que abras la puertita. Y entonces pues resulta que los queremos invitar. Vamos a arrancar el día este... Ay, me estás... Lo primero, espera. Estamos en vivo, por si ven que se mueve mucho la cámara. Son videos totalmente así, reales, con caídas y todo. Ay, Marco Jazz. Ah, sí, sí está bien. Y nos vamos a meter aquí al... Bueno, pero explíqueles a dónde nos vamos a meter. Bueno, vamos a estar ahora en XLCTV. A partir del día miércoles. Ay, miren. Nani, saludos. Aquí estuvimos con Nani también. Y bueno, pues, sí se ve. Sí, sí se ve, pero para allá. Resulta que vamos a estar los días miércoles y los días viernes. Ok. Con un horario de 4 a 5 de la tarde. Es una hora de programa. Va conmigo para iniciar este proyecto Marco Jazz. Con diversas secciones. Va a tener manualidades como... Bueno, yo les explico. Para reciclar. Va a tener manualidades, algo creativo para reciclar cosas. En casita vamos a hacer muchas, muchas cosas interesantes. El programa es totalmente de revista. Entonces, síganos por XLTV. Y el programa se llama... El... El show de la web. No, de la... Ya viste cómo no. Ah, entonces, ¿cómo va? El web show. Ah, sí es. El web show. El web show. Ahí está para que se enganchen. Este miércoles vamos a arrancar. La verdad, estamos nerviosos. Yo tiene mucho que no hacía televisión. Entonces, es una oportunidad muy padre. Y pues nada, como siempre, invitar a todo el talento de la zona oriente para que si quiere acompañarnos, pues nada más esté en contacto directo con nosotros. Y allí van a estar. Bueno, vamos a hacer el recorrido en el ferrocarril. A ver, Marco, ¿y es? Ándale. A ver, no sé si me vea o no. Sí, sí te ves. ¿Vas a decir el control? Y estos son los ferrocarriles, los antiguos, muchachos. Y aquí en Cuauhtla, Morelos, pues tú puedes venir. Hay un olor peculiar por la madera. Todo esto está hecho a base de madera. Yo quiero que vean esto. Tienen los sanitarios. El lavamanos. Aquí se lavaban las manos. Ahí está. Y miren, pues esta es la antigua estación de ferrocarril aquí en Cuauhtla, Morelos. Miren. Estamos pasando de vagón en vagón. Hay un ruido. Oye, Adrián, ¿te imaginas cuántas energías atoradas se quedaron aquí? Pues que se desatoren porque si no va a estar cañón. Y esta es la parte de las máquinas donde les hagan mantenimiento y todo. Pero, insisto, están grabando algo. Vamos a bajar. Y bueno, pues a escuchar. Hay como un tipo de museo también. Ahorita vamos a ir viendo. Adelante, Marco. Oye, no te vayas a caer, que ya vale gorro la función. Y estamos en vivo. Ahí está, ahora sí. Pues aquí estamos. Esta es la parte donde está la explicación, por así llamarle. Y acá está la parte como del museo, donde están todas, donde fundían las piezas. Miren, esto es como que un horno. Y acá está muy padre porque está el sonido de las máquinas cuando funcionaban. Y hay también como exhibición de los materiales mismos. Escuchen, eh. A ver, Marco, de aquel lado. Sí. Sí. De lujo a poco no. Pues vamos a caminar, Marco. Ya les venimos a presumir un poquito de cuaula. ¿Cómo ves? Está muy bien. Es una como... Es un este, ¿cómo se llama? ¿Qué? Un museo. ¿Museo? ¿Y por qué hablas querido, Marco? ¿Por qué? Me parece que están este, grabando. No, pero acá ya no. Ah, ya no. ¿Saben lo que hemos visto? Bueno, vean las cámaras, creo que... Bueno, vean las cámaras, creo que... Ahí está. ¿Ahora sí que qué? Vienen muchas quinceañeras a hacer sucesión de fotos aquí entre los ferrocarriles, entre las vías. Y se vienen vestidas, bien producidas. Es que es un lugar histórico, Marco. No me vas a dejar mentir. Mucho turista también llega a los fines de semana. Estamos aquí en domingo. Por eso también hay mucha afluencia de gente. Y es que aparte, ¿qué creen? Y es que vine a firmar un contrato. Ah, también. Entonces, nos dimos a la tarea de grabarles un poco y que conozcan un poco de la historia de aquí, de Cuauhtla, Morelos. Y acabo de ver, son de Canal 22. ¿En serio? Están grabando, sí. A lo mejor es para algún programa de estos que tienen puntos culturales y donde puede uno visitar, ¿no? Como de manera turística. Ok, Marco, ya después la invitación entonces. Vamos a estar por XLSTB a partir de esta semana. El programa es totalmente en vivo. Como vamos a iniciar tú y yo, seguramente se va a ir sumando más colaboradores a lo largo de esta aventura. Pero, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿Cómo te sientes? Me siento con las ganas de salir adelante en este proyecto. Y creo que lo voy a dar todo al 100%. Perfecto. Entonces, mi actitud, toda mi actitud positiva, todo mi conocimiento que les voy a compartir en cuestión de creatividad, de hacer cosas para reciclar. Y no se vale, bueno, en este caso yo no voy a gastar nada. Voy a utilizar todas las cosas que tengo en casa y que con cosas tan simples se pueden hacer cosas muy... Desde portrarretratos, ¿qué más has hecho? Floreros, este, un chorro de cosas que se puedan hacer con las cosas que tenemos en casa. Y esa sección, pues es de Marco Jazz, se llama Creación y Diveración, como tu canal de YouTube, ¿no? Pues ahí estamos. A nosotros, ya saben, nos siguen a través de nuestras redes sociales. A mí como Adrián Jiménez, Jiménez con X, en todas las redes sociales, ¿eh? Pueden ponerle el show o nada más así, Adrián Jiménez. Quiero que vean YouTube, Facebook, a ver qué pasa. Quiero que vean esta réplica de José María Morelos y Pavón. Pues si quieres, voltea la toma. Ah, aquí, acá, mira. Sí, se ve. Sí, aquí. Ándale aquí. Estamos postrados ante... José María Morelos y Pavón. José María Morelos. José María Morelos y Pavón. Ya nos está haciendo efecto el hambre, tenemos hambre. Vamos a estar este miércoles a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. XLCTV. Y el día viernes, lo mismo, de 4 a 5 de la tarde. Pero tampoco no se olviden escucharnos todos los días de lunes a viernes, en punto de las 6 de la tarde, en contacto con tus sentidos, en el 98.9 de FM. Ahora ya vamos a hacer radio y televisión. A ver si aguantamos, porque como ustedes saben, se invierte tiempo, se invierte también muchísimo en la cuestión de producción, invitados. Pero pues ahí estamos, de eso se trata y es lo que nos apasiona, nos gusta. Pues ahora falta nada más que ustedes nos apoyen en estos proyectos. Si quieren estar en el programa, ya sea de radio o televisión, el donativo es de 300 pesos, ya sean grupos, imitadores, alguien que tenga talento en la zona oriente de aquí del Estado de México. Entonces, pues el donativo es ese, Adrián. Sí, apoyen, sean parte de estos proyectos, que lo único que pretende pues es dar a conocer nuestro talento, dar a conocer también lo que tenemos en nuestra región. Y bueno, desde este lugar histórico, emblemático, Cuautla, Morelos, pues yo creo que nos despedimos o vamos a la Alameda, Marco, ¿cómo ves? ¿Quieres ir a la Alameda? A ver, vamos a la Alameda y de ahí cerramos, ¿cómo ves? Va. Vamos a ir caminando e ir platicando con ustedes. Puse la cámara del otro lado para que también vean. Y estos jóvenes son de Canal 22, Marco. Es una producción de Canal 22. Vienen a hacer reportajes o a hacer cápsulas para distintos programas de televisión. Ah, ya. Son los que van por allá. A ver, ahí están justo en este momento. Ahí está el señor que tiene la cámara y el chat. Pues producción. Y pues yo creo que también vamos a tener muchas secciones donde vamos a poder interactuar con la gente, Marco. Donde vamos a salir como ahorita y a preguntar pues acerca de sexualidad, acerca de tabús, acerca de todo lo que puedan encontrar, ¿no? O todos los temas que pueden ser como que de repente medios cabrosos para hablar. ¿Cómo ves, Marco? Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a tener que romper poco a poco ese tabú de la gente. Vamos a ir abarcando muchísimos temas diversos. Entonces vamos a andar por Ixtapaluca, por Chalco, por toda la zona oriente del Estado de México. Pues sí. Y mire, parece que somos parte de la producción. ¿Qué parte también? Bueno, aparte también cuéntale a la gente que vamos a tener más. Bueno, pues vamos a tener también notas virales. Lo más viral que hay en redes sociales, los memes, lo que vaya surgiendo en las semanas, lo vamos a compartir con ustedes. Además de tener, por supuesto, una sección de espectáculos. Sí. Yo en algún tiempo me dediqué en medios de comunicación a este espectáculo. Pues voy a retomar un poquito. Si llega algún colaborador que tenga esa sección, pues bienvenido. Ahí está el espacio con nosotros. El programa se llama El Show Web. El Show Web. Ajá. El Show Web. Vamos a cruzarnos para pasar acá, mire. Espera, ok. Acá. ¿Pasas? Cuidado con la camioneta. Yo que atrás. Atrás de este. Listo. Oiga, qué feo no tener cultura para los peatones, eh. Si vienes en el auto y ves que va a pasar. Bueno, me detengo unos segundos y dejo pasar. ¿Por qué es así la gente, Marco? Ollas, dime. Oye, en China. Ayer estabas viendo un reportaje, ¿no? Ajá. Que decías que te graban. Ah, sí. Allá está por entrar una ley. La cual, pues, a todos los chinos vigila. Sí. Si tú te cruzas de manera imprudente la calle, pues son puntos menos, eh. Y también tienes puntos menos para tener un crédito de vivienda. O sea, está muy loco. Pero sí el control es mucho. Prácticamente están espiados, ¿no? Bueno, así yo lo sé. Sí, la verdad que sí. Ahora nos encontramos aquí en la Alameda, en el mero centro de Juanfla, Morelos. Así es. Y hay muchas actividades. Miren, vamos a voltear la cámara. Hay muchas actividades ahorita aquí que seguramente son culturales, Marco. Sí. A ver, venís explicando. A ver. Allá al fondo hay mariachi. Por eso escuchan la música con mariachi. Y pues hay como una jornada, eh. Aquí. Es que sé, ¿qué creen? Se acercan aquí el regreso a clases, Marco. Y pues seguramente hay muchas... Creo que, ¿qué crees? Que venden cosas para... Sí. Para el regreso a clases, ¿no? Sí. Hay corte de cabello. Miren. Y pues son gente de aquí de la región seguramente, ¿no, Marco? Yo me imagino que sí. Bueno, si no tienen dónde salir, pues vénganse para acá. Los fines de semana. Los fines de semana para Juanfla, Morelos. Pues nos vamos a despedir, Marco. Este cañón el calor, eh. Déjenme, volteamos. Nos vamos a despedir desde aquí, desde el centro de Cuautla. Este lugar... Ya no estoy viendo la gente. Ya está, dice, por aquí Arturo Vázquez. Hola, hola, abrazote desde Tijuana. Bendiciones, saludos, amigo. Hasta Tijuana. Nosotros aquí, en Morelos. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima por allá? Acá muchísimo calor. Miren, nos vamos a despedir con esta postal. ¿Dónde para acá? Esta es la catedral, la iglesia principal de aquí, de Cuautla. Te vas a pasar cerca de la música de los mariachis. Enfoca al mariachi, que vean al mariachi. Ahí está. Pues así son los domingos aquí en Cuautla, Morelo, Marco. Mira, sin querer venimos a compartir con toda la gente que nos sigue. Ya nos vamos a despedir. Nos vamos a tener que despedir. Pero recuerden seguirnos en redes sociales, por Facebook Live, todos los miércoles y los viernes de 4 a 5. Ya en cuanto esté el banner, todos los vamos a compartir, Marco. Y recuerden que yo traigo la actitud. Yo traigo la actitud. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Nos vamos con esta lucera del sol. Bastante calor aquí en Cuautla, Morelos. Y pues nada, la invitación está hecha ya. Estamos en televisión a partir de esta semana. XLCTV. Ahí nos vemos. Facebook. Bye. Yeah. Aceptar.